En este martes pasado por agua es momento de echarle un nuevo vistazo al tiempo. Bueno, Pedro, ya estamos ahí atentos acerca de esos vientos, posibles inundaciones. Así es, mañana va a ser un día complicado con el factor de la lluvia, los vientos fuertes por la tarde, pero ya después empieza a mejorar, finalmente para el día jueves y también para el viernes. Vamos a comenzar el segmento del tiempo y lo hacemos dándole un vistazo a las condiciones actuales. Carretera resbaladiza, ¿por qué? Porque tenemos el factor de la lluvia, así que hay que bajar esa velocidad, no se debe estar corriendo en ningún momento en las carreteras. 46 grados, vean qué va a estar sucediendo. La lluvia se queda con nosotros por momentos durante las horas de esta próxima madrugada y también para el día de mañana. Por cierto, mañana, desde comenzar la jornada de miércoles, durante las horas de la tarde, acá aumenta la intensidad de la lluvia. No descarto mañana por la tarde, a partir de las 3, 4 de la tarde, alguna tormenta eléctrica que se pueda manifestar, especialmente para el centro y sur de Nueva Ayer. Si nos montamos al norte de la ruta 84, zonas elevadas, especialmente el condado Orange, Sullivan, acá nuestros amigos, el jueves en la madrugada pueden notar esa transición liqueera a acumulación de nieve sobre las montañas o estas zonas elevadas. Vemos entonces cómo cesa algo de la lluvia hacia el suroeste de nosotros. Por el momento está cesando la precipitación, pero nuevamente durante las horas de la madrugada y especialmente para el día de mañana, parte de esta energía, conforme avance el área de baja presión con el frente frío, se va a estar nuevamente incentivando la posibilidad de esas lluvias. También con el factor de las fuertes ráfagas de viento, la entrada del aire frío hacia porciones al interior y norte de nosotros. No tenemos esa mezcla invernal para la zona metropolitana, para gran parte de nuestra área, solamente para la porción central del estado de Nueva York y las zonas elevadas de Caskill. Esta madrugada, otra ronda más de lluvias. Vean cómo mañana por la mañana va a estar lluvioso prácticamente en toda nuestra área. Nuevamente gana la intensidad durante las horas de la tarde. Alguna tormenta eléctrica moviéndose sobre el sector sur de Nueva Jersey, continuando las lluvias hasta las primeras horas de la noche. Y aquí entonces empieza a mejorar poco a poco el estado del tiempo, especialmente para el día jueves, aunque zonas elevadas verían esa transición madrugada del jueves con algo más de llovizna. Y el jueves en horas de la tarde el paso a alguna lluvia, pero no va a contar con la intensidad tampoco con la cobertura de la actividad de lluvia que está azotando nuestra área y que ha estado azotando a lo largo del día de hoy. Pronóstico extendido para los próximos días. Cambio de tiempo aparece entonces para el viernes. Regresan los 50 grados el fin de semana. El domingo es la joya, mejor día. Y el lunes, el día del gran eclipse americano. Condiciones completamente despejadas en nuestra área, 63 grados. Y nos quedamos en los 60 grados para gran parte de la próxima semana. Esto es todo lo que tengo en cuanto a la información meteorológica. Justo a tiempo, con el tiempo. Buenas noticias, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias.